Bueno, los alumnos del SEC están muy acostumbrados a trabajar de esta manera. Esto es algo habitual en el día a día. Todos estos recursos, estas plataformas y todos estos materiales los utilizamos a diario. Los alumnos están conectando, están respondiendo, están todos muy involucrados, los profesores al 100%. Tenemos un montón de evidencias, de tareas, evaluaciones incluso formativas que se pueden realizar. Hoy hemos conectado, les he mandado un mensaje a toda la clase a través de Manageback, de la plataforma habitual que utilizamos. Entonces podemos utilizarlo como chat, simplemente me van escribiendo mensajes, les digo a qué hora empieza la clase, si se tienen que conectar o no. Ayer tuvieron que resolver unos ejercicios en casa de manera individual y hoy hemos hecho un poco puesta en común, hemos resuelto dudas. Creo que es una forma de trabajar del futuro en la cual nosotros ya estábamos inmersos y está funcionando, está funcionando muy bien.